¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Hoy voy a mandar un saludo a Xenia. ¡Hola Xenia! Y un beso a Mr. Xelenito. Vengo a aclarar el vídeo del tema de los niños tortugas ya que he recibido muchos comentarios negativos. La gente no entendió lo que quería decir, excepto a algunos que le gustó. La verdad no quería ofender a nadie. Este vídeo lo hice con un toque de humor y no existe. Es una cosa que me mente yo. Yo no lo digo por las mochilas, porque andan lentos. No lo digo porque las lleven a puestas, porque con ruedas hacen lo mismo. Yo lo digo, cuando sales de colegio tienes ganas de llegar a casa o ir a un parque corriendo. Entonces, si andan más lentos, ¿por qué las vamos a hacer? Bueno, espero que os haya aclarado el tema y disfrutéis igual de mi canal. ¡Nos vemos! Adiós. Adiós. Adiós.